Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Estamos contentos de tenerles hoy con nuestro tema, el sacrificio perfecto de Jesús. Voy a leer del libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué el sacrificio de Jesús es tan perfecto que en ningún rito, ni ceremonia, ni culto debe ofrecerse nada que diga este es el cuerpo de Cristo y hoy es partido por ustedes y se convierte literalmente en la carne de Cristo? Por eso no se ofrece a Cristo sino una sola vez. ¿Recuerdan el incidente de la roca? Pues él la golpea dos veces y ahí se equivocó. El sacrificio de Cristo es tan perfecto, tan perfecto, que nada puede reemplazarlo, ni nadie puede ocupar su lugar. Y es un atentado de Satanás con esto. Veamos lo siguiente. En Juan 1.29, Juan el Bautista dijo, este es el Cordero. Dijo que Cristo era el Cordero. Segundo, Mateo 27.46 dice que Cristo murió a la hora novena, son las tres de la tarde, exactamente en un día de Pascua, cuando a las tres de la tarde se iba a sacrificar el Cordero en el santuario. Eso no es una casualidad. Él era el Cordero que tenía que morir a esa hora en ese altar y no en la cruz. Tercer punto, el sacrificio de Cristo es de un Cordero sin mancha. Dice, este Cordero nos convenía, santo, inocente y perfecto. Y por último, una vez para siempre, dice el libro de los hebreos, y no necesita volver a ser sacrificado. Tal vez recordemos su sacrificio en la ceremonia de la cena del Señor que él instituyó, pero nunca más tiene que volver a ser sacrificado. Todo esto para decir varias cosas. Su sacrificio es amplio y pleno, que cualquier pecado puede ser perdonado, menos el pecado que uno no quiere abandonar y tampoco quiere confesar. Pero el resto de los pecados, todos, absolutamente todos, tienen perdón. Tu pecado no es grande ni pequeño. Eso para el sacrificio de Jesús es suficiente para cubrirlo. Así que deja de culparte. Deja de creer que no estás perdonado porque vives consecuencias de ese pecado. Segundo, es un sacrificio suficiente para regresarnos al Padre. Cristo no necesita la ayuda de ninguno de sus familiares para llevarnos al Padre. Vamos directamente a Él, al Padre, por Cristo. En ese sentido también es un sacrificio suficiente. Y es suficiente para darnos perdón todas las veces que vayamos a arrepentirnos a Él. Por eso existe la confesión directa con Cristo. Porque Él es el sacerdote, el único sacerdote que puede oírnos, comprendernos y perdonarnos. Por eso Hebreos 12.2 dice, No pongan los ojos en otra parte, en los problemas, en la pandemia, en que alguien te fastidia la vida, en tu salud. No, pon tus ojos en mí, en Cristo. Él es el autor de la fe. Si yo soy el autor, te voy a dar fe. Y es el consumador de la fe. Se te va la fe, yo te la vuelvo a dar hasta que tengas una fe completa y perfecta en mí. Lo importante aquí es tener una relación con Cristo para ir comprendiendo qué hizo y qué hace para perdonarme, restaurarme y que yo deje de pecar. Para dejar de pecar se necesita una operación. Que el carácter de Cristo sea trasladado a mi vida. Esa es nuestra lucha diaria. Yo voy a dejar que tú pongas tu carácter en mí, porque eres suficiente, perfecto y grandioso Salvador. Oremos juntos. Padre bueno, Padre lindo, gracias por ese sacrificio. Ayúdanos a entenderlo, a valorarlo y a vivir en Cristo Jesús. En su nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.